Los cepalópodos son unos animales marinos invertebrados que pertenecen al grupo de los moluscos. Dentro de los moluscos, esta clase es la más evolucionada. Aparecieron durante el cámbrico y a esta clase pertenecen fósiles como los amonites y los belemnites. Su principal característica es que tienen la cabeza pegada en los brazos. Existen muchas especies de cepalópodos y aunque su media sean unos 50 centímetros, en esta clase se encuentran los invertebrados más grandes, los calamares gigantes. Hay tres subclases de cepalópodos. Subclase nautiloidea. Poseen conchas terna que puede tener forma de espirar o ser recta. Actualmente solo existen cuatro especies del género nautilios. Estos son organismos considerados fósiles viventes, ya que apenas han evolucionado. Controla la flotabilidad con el sifúnculo, un cordón que atraviesa todos los tabiques de la concha y que controla la cantidad de agua o de aire de cada tabique. Tienen muchos tentáculos pero estos no presentan mentosas. Presentan dos pares de branquias y de nefridios. Los nefridios son órganos excretores de los animales invertebrados que tienen una función parecida a la de los riñones de los vertebrados. La subclase amonoidea. Fueron muy abundantes en la era mesozoica, aunque se extinguieron a finales de ésta. Y la subclase coloidea. Son el grupo más numeroso y a este grupo pertenecen las sepias, los calamares y los pulpos. Las conchas son internas y están reducidas, como la sepia, que es la jibia, y en el calamar, la pluma, o ausentes como los pulpos. Poseen ocho brazos y dos tentáculos, dotados de ventones de su cara interna. Tienen un par de branquias y un par de nefridios. El cuerpo de los cefalopodos presenta una simetría bilateral y su cuerpo se puede dividir en cefalopodio, donde se encuentra la cabeza, la corona de tentáculos y brazos y el sifón, y el visceropalio, donde se encuentra el manto, bastante musculado, las branquias y la masa visceral. El sifón es un tubo que expulsa el agua al exterior y que sirve para la locomoción de los cefalopodos. Tienen un brazo especial llamado ectocotilo. Solo está presente en machos y se utiliza la reproducción para depositar los espermatóforos en la cavidad paleal de la hembra. Un espermatóforo es una cápsula o masa creada por los machos de diversas especies de animales que contienen espermatozoides. En el manto se encuentran las vísceras y su forma depende del hábitat del animal. Por ejemplo, las especies que viven en aguas medias o cercanas a la superficie tienen un manto en forma de uso y unas aletas estabilizadoras, como los calamares. Las sepias, en cambio, tienen el manto más aplanado y con aletas más grandes. Los pulpos, que viven en los fondos marinos pegados a las rocas, tienen un manto en forma de saco y carecen de aletas, excepto en la fase larvaria. La parte externa del manto está formada por un epitelio, donde se encuentran las células con pigmentos que intervienen en los rápidos cambios de color. También son capaces de cambiar de textura la piel. Esto es una forma de camuflarse para poder cazar mejor a las presas y para protegerse. Otra forma de protección es la expulsión de tinta, que no está presente en los nautillos y que desemboca en el recto. Esta produce melanina y otras sustancias que afectan a los quimiorreceptores, irritan los ojos de los peces. Las branquias de los cefalópodos se encuentran en el manto y el oxígeno llega a ellas disuelto en agua. A diferencia de otros animales marinos, estos no presentan un mecanismo de contracorriente que logra la mayor oxigenación posible. El manto tan muscularizado compensa esto al producir contracciones y dilataciones que hacen que haya una corriente mucho más rápida y continua. Además, las branquias se encuentran plegadas para aumentar esta superficie de intercambio. En los cefalópodos no nadadores, el intercambio gaseoso se realiza por toda la superficie corporal. Son animales carnívoros. Utilizan sus brazos y tentáculos para cazar a la presa y llevarla a la boca. En la boca tienen una rádula y una estructura propia llamada pico de loro. Estas mandíbulas muerden y desgarran a la presa. Existen unas glándulas salivares que hacen una digestión extracelular. En algunos casos también presentan glándulas salivares con veneno para paralizar a las presas. Tras la boca se encuentra el esófago, que en algunos grupos como los pulpos finaliza con un buche, encargado de almacenar el alimento y digerirlo lentamente. El estómago tiene un ciego muy grande y presenta una glándula digestiva que hace la función del páncreas y del hígado. Su sistema circulatorio presenta, además de un corazón normal, dos corazones más, llamados branquiales, que se encargan de bombear la sangre a las branquias. El corazón normal se encarga de recoger la sangre de las branquias y de repartirlas al resto de los tejidos. El principal sentido de los cefalópodos es la vista. Tienen un ojo muy parecido al de los peces y es el más complejo de los invertebrados. El ojo tiene un cristalino y un iris que regula la entrada de la luz. Dentro de los cefalópodos hay especies muy curiosas, como por ejemplo el calamar vampiro. Este nada de forma parecida a las medusas y tiene un color muy rojizo.